Nuevamente estamos con la comunidad de Santa Verónica, conociendo los avances de la consultoría para la estabilización de sus playas. Recordemos que Santa Verónica ya tenía un estudio anterior que se hizo hace varios años para solucionar la problemática de la erosión costera que había realizado la Universidad de Magdalena. Y fue la misma comunidad que nos pidió que les contratáramos la actualización de ese estudio, como en efecto lo hicimos. Y la buena noticia es que ya van súper adelantados. Ya tienen la batimetría y topografía de toda la franja de la playa y del cauce del arroyo. Además los peritos ya tomaron las muestras del mar que se están analizando ahora mismo en el laboratorio. De tal forma que la comunidad puede tener la tranquilidad que una vez tengamos estos estudios, a más tardar en mayo, sabremos con exactitud cuáles son las obras que se requieren y a cuánto ascienden las inversiones para que podamos gestionar los recursos de la solución definitiva ante el gobierno nacional. Desde Santa Verónica, playas para la gente. Gustavo Hernández, soy el director del proyecto de estabilidad de playas por parte del Universidad de Magdalena. Básicamente lo que hoy presentamos fue el avance que lleva el estudio de estabilización de playas. Mostramos los trabajos en campo que hicimos, topovatimetría, la parte de caracterización de los sedimentos de la arena de la playa y las modelaciones que ya hemos hecho en las cuales se presentan tres posibles alternativas de solución. Una sin obras duras que simplemente es un relleno de playas que hay que hacer el mantenimiento periódico. Otra alternativa que son unos espolones acompañados con un relleno de playas. Y tercero, la alternativa es un dique exento sumergido, aguas adentro, que permite bajar la energía del oleaje y con un relleno de playas garantizar la estabilidad de ella. Mi nombre es José Guillén, soy oficial retirado de la Marina, vivo aquí ya hace 20 años. Definir con la comunidad y con los expertos qué es lo mejor, porque hay, como explicaron, hay varias alternativas. Para mí, ecológicamente, es mejor el geotubo, para mí. Y con las medidas blandas de adicionar el sedimento. Esas dos intervenciones son, ecológicamente, para mí, lo mejor. Están las otras, que ya irán una discusión de expertos sobre el tema y lo que quiere la gente. Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Avendaño. Soy ingeniero ambiental, ingeniero de costas y puertos. Falta mucho por recorrer, pero estamos agradecidos de que se den estos espacios. Es la forma correcta de atender estas situaciones. Uno es poner lo que puede significar el impacto de los actos. El próximo viernes, el jueves, estamos recorrando a la fecha, se va a hacer una reunión con la CRA, con la CDA, con la alcaldía. Tengo tranquilidad y les agradezco a todos por la parte de que me pareció el paso a paso, la metodología. Normalmente, cuando es un espolón, porque además me imagino que es un espolón gigante, durante un tiempo él se tiene el sedimento, pero después alcanza la cabeza y se vuelve a, digamos, este dique está aquí y mira dónde lo está entregando. Y aquí hay un cañón de 5 kilómetros de profundidad, consumidero. Son tres. Todas tres tienen un factor común, que es una periodicidad. El mar se recoge y va perdiendo energía y se va cayendo, cayendo. Si ya entra más, porque el postura es más profundo, no se entiende el mar. Los resultados van a salir corriendo a buscar los recesos. Bueno, entonces ya se está comprometiendo el mismo consultor. Yo le creo, porque nos habíamos cumpliendo las intrenas. Y nada, la idea es que ustedes...